No, nunca entendí el final de Lost. Nunca lo pude entender. Es rarísimo, pero bueno. Aparte, nunca entendí por qué John Locke caminaba, después no caminaba, o antes caminaba y después no caminaba. No sé, medio raro la serie esa. Acá me encuentran, estudiando recetas. Hoy vamos a hacer un arroz con pollo riquísimo. Así que, vamos a darle. ¿Qué vamos a necesitar para esta receta? Una gallina desplumada y deshuesada. Un morrón rojo. Si querés también le podemos poner un morrón amarillo. Por supuesto no debe faltar el morrón verde. Una cebolla. Y una zanahoria. Un poquito de panceta. No te olvides de la lata de tomate. Arroz, aprovechando que es del gallo. Ahí dice gallo. Una latita de albejas. Si querés le podés poner unos dientes de ajo. ¿Querés ponerle perejil? Pónéselo. Un poquito de caldo de verdura. Sal. Pimieta. Aceite. Orégano. Una cocina bien limpia para que los haters no te puten. Aunque tengas la casa toda sucia. La cocina tiene que estar limpia. Bien, vamos a agregar un poquito, una vez que ya está caliente el sartén. Sí, bueno, en este caso yo lo hago en una olla. Vos podés hacerlo en un sartén, en una cacerola o en lo que vos quieras. Yo lo voy a hacer en esta ollita. Una vez que picamos morrón verde, morrón amarillo, morrón rojo, cebolla. Una vez que picamos todo eso... Si no hace ese ruido cuando vos le pones la cebolla, todo esto, el morroncito... Si no hace ese ruido no va a quedar igual. En este punto, si querés, le podemos agregar unas hojas de laurel. Si querés, si no querés, no. ¡Ojo, cuse! El ajo. Si no te gusta el ajo, se lo podés mandar entero y después se lo retirás. O a mí sí me gusta el ajo, así que se lo pico y se lo mandamos. Ahí. Bien, vamos a saltear esto unos 5 o 10 minutos y ahí le vamos a agregar las presas de pollo. Y vos lo podés hacer con alitas de pollo, lo podés hacer con patitas de pollo, lo podés hacer con un pollo entero deshuesado o cortado, trozado. En este caso, yo tengo pata muslo con el huesito ahí. Se lo voy a mandar así como están. Tengo 4 heridas. Y estas que recién acabo de agarrar el pollo. Me voy a elaborar. Sí, estoy con el pelo desordenado, todo. Sí, porque, bueno, soy una persona solita, solterita. Entonces me doy el lujo de estar como se me den las ganas. Sí, pasan meses que no me baño. ¿Meses? Otra vez no te hacía cuando venía al baño. Receta dedicada a mi amigo Andrés Ferreira, excompañero de bomberos. Fuimos compañeros en la misma camada de bomberos. Bien, tomate. Mirá, una lata de tomate perita es esta. Le sacamos el jugo, presionamos adentro para que saque todo su juguito. Y esto lo podés presionar acá adentro, así. Darle matraca, matraca, matraca. Y aflojamos todo esto, todo esto. Ahí que saque todo el juguito. Para que no se te haga un elchastre, ¿viste? En la tabla. Puedes hacerlo así, ¿eh? Si querés. Si no, así lo como se te dé. La regalada que gané. La regalada que gané. Y después sí. Me vengo a la tabla, ahora te muestro. Y me pegás una picoteada tranquila ahí. Y le pegamos una revolvida. ¿Qué más nos falta para esto? Como lo vamos a hacer hoy, prácticamente no nos falta nada. Solo un poquito de caldo, que se lo podés rallar si querés. O si tenés caldo hecho casero, mejor. Pero si no, no te compliques la vida. Ponerle de estos que no sabemos cómo están hechos. Yo le puse como si fuese un cubito. Por lo tanto, como estos son salados, vamos a después a rectificar la sal. Si, le podemos poner pimienta, orégano. Vamos a agregarle un poco de cal, de agua. Para que se cocine la carne, el pollo. Y asegurarnos de que nuestro pollo no vaya a quedar crudo. Vamos a cocinarlo así. Una vez que empezó a hervir, lo cocinamos unos 10 minutos, 10, 15 minutos. Y ahí le agregamos el arroz. Y listo. A esto, ¿qué le podemos agregar? ¿Sal? Si, hace falta. Si, poquito le podemos poner. Pimienta. Un poquito de orégano. Ají molido. Listo. Nada más. Lo vamos a hacer suavecito, no muy fuerte, no muy picante. Lo vamos a dejar que hierva. Cuando hierva, le vamos a dar unos 10, 15 minutos a la carne. Y ahí le vamos a agregar el arroz. Y vamos a cocinar hasta que esté el arroz listo. Bueno, ya pasó más o menos aproximadamente 15 minutos de que lo dejé. 15, 20 minutos. Para asegurarnos de que el pollo se cocine bien, nada más. A fuego lento, pero lo ir viendo siempre. Yo le voy a agregar, vos fijate la cantidad que utilizás vos, una taza. Para dos personas. Bueno. Lo voy a poner ahí. Voy a agregar más de una taza. Y si hay que agregarle... Yo le puse aproximadamente 300 gramos. Porque esto tiene medio kilo. Y ahora lo vamos a dejar que... Si hay que agregarle líquido, agua en este caso, que obviamente va a hacer falta. Le agregamos sin miedo, eh. Está jugando Argentina-Venezuela, eh. Un abrazo a todos los suscriptores venezolanos. Hay muchos suscriptores venezolanos en el canal, así que... Ah, un partido. Es un partido. Es algo de entretenimiento. Voy a probar si... Qué sabor tiene. Así como está, está buenísimo. No le hace falta sal. No le hace falta nada, nada raro. Bueno. Cinco minutos antes le voy a agregar. No, el perejil se lo voy a agregar ahora. Y cinco minutos antes de retirar, le voy a agregar las arvejas que ya están precocidas. Así que cocinamos hasta que el arroz esté listo. Ok, ok. Ya pasaron aproximadamente... Te digo, desde que lo puse a cocinar el arroz, más o menos 15 minutos. 15, 20 minutos. Casi, casi ya está listo. Así que le voy a agregar las alberjas. Le pego una revolvida. Viste que ya espesó. Yo lo tenía tapado, obviamente, para que no se evapore tan rápido el líquido. Porque el arroz va a hidratarse. Entonces, más... Entre lo que se hidrata y lo que se evapora, se nos seca mucho. Y tenemos que estar agregándole agua cada rato. Entonces, ahí lo tapamos a bajo fuego. Lo dejamos cinco minutos y ya está listo. ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Litro, litro, litro! O sea, listo. Ya está. Así que vamos a servir y vamos a probar. A ver. Vamos a agarrar una cuchara nada. Y esta también, ojo el ojo, ojo el poroto. Esta también sirve como receta para irnos de campamento o irnos de viaje a la montaña, ¿no? Y que nos cocinamos, también una buena opción. Pratito. Y servimos. Si querés, agregarle pollito, perdón, quesito, le podés agregar quesito, ¿eh? Tengo que acordar de sacarle la fotografía. La fotografía. La fotografía. Bueno, vamos a probar este pollito con arroz. Ahí va. Como les dije, disculpenme en el look. No es de lo mejor. Pero realmente no me puse a fijarme en la apariencia, sino... Ustedes no vienen a verme a mí, vienen a ver la receta. El arrocito con todas sus verduritas. La mejor parte, el arroz con la verdura, ¿eh? Sí, no le ven. Porque el pollo tiene gusto a pollo. Así que bueno. Espero que les haya gustado esta receta. Nos vemos en una próxima receta. No se olviden que lo espero mucho. Y en la próxima receta vamos a tener... ¡Suscríbete!